¡Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolls O'Games y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de WWW2K18 Hoy vamos a hablar de 5 temas, 5 nuevas noticias, rumores, filtraciones, debates de qué hablar, de qué nuevo juego Ya sabéis chicos, hoy es miércoles 14 de junio y mañana jueves es la conferencia en el E3 de WWE De esto también vamos a hablar al final del vídeo, pero que sepáis que mañana a las 2 y media, un poquito antes, hora española sobre todo Haremos un directo en el canal viendo el E3 todos juntos y viendo a ver qué anuncian Así que bueno, sin más dilación, vamos allá con la primera de las cositas que os quería hablar Aquí veis el primer tuit donde le preguntan cuándo va a tardar en revelarse el tema del primer tráiler y demás Y luego Kimmo responde que el clip de anuncio, lo que sería el anuncio del juego, el tráiler que dice Mira chicos, vamos a sacar WWW2K18 Se verá en privado, se revelará en privado esta misma semana Y que poco más tarde va a estar anunciado al público en el pase de prensa Así que bueno, esta semana seguramente coincide con el E3 y demás como mucho la siguiente Pero yo creo que aprovechando esta conferencia de E3 será cuando la muestren en público ese tráiler de anuncio del juego Hay el tráiler de lanzamiento que es el que sale en televisión y luego hay el tráiler de anuncio del juego Que dicen, oye mira, vamos a hacer este juego y tenemos un pequeño tráiler Pues ese será revelado muy muy pronto, así que buenas noticias Luego preguntan si habrá edición especial, la edición de coleccionista Nuevamente la hay todos los años, pero por si había alguna duda, como no han filtrado nada Qué raro, ¿no? 2K sin contar nada Este año la verdad estoy alucinando con las pocas cosas que nos están contando A mediados de junio ya no sabemos nada absolutamente No sé si por qué coincide con que este año tienen una conferencia para ellos solos de WWW LL3 Pero la verdad que yo me estoy quedando alucinado Así que bueno, para confirmar tenemos esta edición especial o esta edición coleccionista Que no sabemos cuál es, pero lo que sabremos es que para aquellos que son los más fanáticos Yo personalmente me compro el juego normal porque el precio se suele ir por las nubes Pero habrá que ver, habrá que ver cuál es esa edición especial porque tal vez valga la pena, ¿no? Habrá que verlo, como digo Y a ver si le anuncian pronto ya, maldita sea Tercera noticia, esto ya lo comenté hace un tiempo, ¿vale? Pero para los que sois nuevos en el canal, os lo digo, fue una de las noticias más antiguas Que subió de 2K18 Pero bueno, pregunta si Braun Strowman ha sido actualizado al completo, ¿vale? Ya sabéis que el personaje Braun Strowman desde que salió de la familia Guaya Ha cambiado bastante físicamente Y dice que sí, que hay un montón de movimientos nuevos y demás Y que es uno de los luchadores más actualizados del roster Así que bueno, ya lo dije en su día, pero lo vuelvo a confirmar el señor Kim Moe Y es que tenemos al Braun Strowman más actual Y nada, lo podemos disfrutar en 2K18 sin necesidad de descargar un KO Aunque sinceramente, luce bastante bien Pero tenerlo en el roster principal se agradece Así que no vamos a olvidar de ese Braun Strowman en 2K18 Con la cabra negra, ese Braun Strowman de la familia Guaya Aunque digo, el aspecto suele ser bastante parecido Porque sigue siendo un luchador así, rollo leñador, ¿no? Que yo le llamo Pero sí que ha cambiado bastante Con el peinado, creo que se hizo el tatuaje nuevo Bueno, tiene varias cositas, chicos Vamos con la número 4 Le pregunta, ¿qué pasa con Mickie James, Chris Jericho y Charlotte? Dicen que están en el roster Y que están actualizados bastante De hecho, Mickie James desde su vuelta Pues tiene otro aspecto Que la Mickie James antigua Chris Jericho ha cambiado también bastante Aunque ahora no esté en la WWE en los shows, ¿vale? Pero sigue perteneciendo a la empresa, obviamente Y espero que pongan al Chris Jericho más actual Imagino que sí Con la chaqueta nueva Ojalá, ojalá, ojalá Metiesen la List of Jericho Sería un puntazo Pero un puntazo brutal, ¿eh? Para el nuevo universo Igual que han implementado las promos Que metan algo de la List of Jericho Es soñar Pero soñar es gratis Que no pierdo nada Y la verdad que sería un puntazo Decirirme vosotros en los comentarios si os gustaría Sería genial Pero bueno Chris Jericho, Mickie James y a Charlotte La tendremos actualizada Veremos a Charlotte Si ya sale con el nombre de Charlotte Flair y demás Así que Habrá que verlo Otra cosa Ahora hablando de Charlotte y Mickie James No sé si saldrán los luchadores actualizados en la marca Con el Superstar Shaker La verdad que no sé si meterán a Charlotte en Raúl en SmackDown Y lo mismo con Mickie James Veremos a ver qué sucede Pero lo suyo, lo suyo, lo suyo Sería que lo trajesen actualizado ¿No? Vosotros qué creéis, chicos Y vamos con lo último, ¿vale? Hasta ahora todo ha sido bueno Hasta ahora todo ha sido bueno Pero viene algo que Ay, ay, ay 2K ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué es esta tabla de juegos que veis aquí? En la página de IGN han publicado todos los juegos que se han anunciado en el E3 O se van a anunciar en lo que queda ¿Vale? Y luego hay una lista de cuatro juegos Que es esta que estáis viendo Que son juegos que no se han confirmado Que estén 100% en el E3 Sino que están en esta lista O porque han estado otros años O porque tienen que ser anunciados ya O porque hay esos rumores, ¿no? Esta página es oficial, ¿vale? No se han sacado ninguna filtración Pero qué pasa, chicos 2K18, si miráis la lista entera Todas tienen plataformas anunciadas Más arriba, con los juegos ya confirmados Tienen muchísima más información 2K18 es el único que está en negro, ¿vale? No puedes clicar para ver nada del juego Como veis el VW2K18 está en negro No se saben las plataformas Es que no han anunciado nada Y ya todo esto, chicos Me pregunto ¿Y si la conferencia de WWE en el E3 No es de 2K18? Es que, por lógica, no tiene Pero es que ¿Cómo puede ser que Que una marca, ¿vale? Tenga confirmada su conferencia ¿Vale? Que tiene una hora Y dicen que el hecho de que sea sobre 2K18 Es un rumor que puede ser de otra cosa La verdad que a mí me ha dejado a cuadros Yo quiero desear que no Que en el E3 van a hablar de 2K18 La verdad que lo deseo Sería un chasco muy grande Pero de verdad que tengo plena confianza En que sí Ver esto me ha causado algunas dudas Pero yo sigo pensando Que si no hablan de 2K18 Es que no sé que no juego No sé si sea un juego O alguna remasterización Es que no sé No sé, no sé, no sé nada La verdad que Que yo sigo pensando Que eso Que va a ser de 2K18 Pero habrá que verlo Porque Me crea algunas dudas Esta tabla Haberlo dejado en el último puesto De todos los juegos Y en el rincón de las dudas ¿No? Así que, bueno Pero vamos a ver De qué es esa conferencia De todo el video Y esperemos todos Que sea de 2K18 De todas maneras Como os he dicho antes Lo disfrutaremos todos En el canal haciendo directo Y nada chicos Yo voy a dejar el video De noticias por aquí Espero que os haya gustado Que si es así Por favor Solo os pido Que lo valoréis Con un me gusta Y que me dejéis Un comentario Con vuestra opinión Si eres nuevo en el canal Te animo a suscribirte Para no perderte Ningún contenido De la Toi Toi Y nos vemos chicos Un saludo a todos Chao, chao